Los San Fernandinos estamos renovando las escuelas de nuestra ciudad. Un objetivo difícil que trabajamos para cumplir. Porque aunque esta tarea no le corresponde a los municipios, entendemos que son lugares en donde estudian nuestros chicos. Nos alegra contarles que hicimos a nuevo 6 escuelas que se suman a muchas otras que ya habíamos mejorado. Y todas las escuelas de nuestra ciudad fueron equipadas. Lo logramos gracias a ustedes y así seguiremos trabajando con su contribución que nos permite tener una mejor educación. Una educación que nos llena de orgullo.